Te agradezco el consejo Con todo el corazón Te agradezco el consejo El lágrima de amor Te agradezco el consejo Que me busque otro amor Porque ya no me quieres Porque ya no me quieres Como te quiero yo Que me busque otro amor Que me busque otro amor Esa Que me busque otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!